La comunicación está ahí en la vista y tú sabes si estás lastimado, estás cansado, estás flojo. Tú eres bueno con la comunicación en el boxeo. Bueno, no, no, y en la calle también. En la calle también. Sí, claro. Yo quiero presentarte a alguien que te quiere conocer y me dijo, yo cuando lo mire a los ojos voy a saber. Vas a saber, coño, eso es mío, pero eso es mío. Ella es Mamona, es alguien que trabaja en este show. Mamona, te quiero presentar al campeón, aquí está, Tórtico Tirado. Hola, ¿cómo te está? ¿Cómo estás? Aquí está. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Puedes parar? Claro que sí, mi amor, como que no. Oh, my God, ¿cómo estás? ¿Cómo va bien, mi amor? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, qué bonita. ¿Cómo estás? Qué fuerte. Sí, sí. Ay, Dios mío. Le voy a advertir que tiene una pelea de 21, no me lo puede cansar. Sí, no puedo. No, no, yo estoy preparado, estoy preparado. ¿Usted está preparado? Le voy a dar piernas nada más. Yo lo relajo para que gane. Ok, Mamona es... Cantante. Ahora no te eches para atrás, que me dijiste que tú eres un león, y que tú le vas para arriba a cualquier cosa, y que con los ojos, y bueno, en fin. ¿No te has cantado en el ritmo? Bueno, me encanta que me canten, imagínate tú. Sí, pero ella canta muy peculiar. Sí, no, entonces no, no. Ella canta... Cuéntale tú. Yo canto dos micrófonos, a tres. Oh, no, no. Me puedo cantar a ti, al entregado, junto, como quieras. No, no. ¿Qué pasó, campeón? ¿Te estás bajando? Vamos, pelea, pelea. No, no, ese micrófono... Ah, no, pero estamos equivocados. Mi esposa canta también. No, no, él piensa que está hablando otra cosa. Ella es una cantante. Ah, bueno, no. Cantante, cantante. Mamá tarde noche, mamá tarde día. Esas son las canciones que ella... Oiga, el campeón tiene combate. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Qué tipo de entrenamiento que es? Bueno, estar relajado, lejos de... ¿De qué? Todo tipo de cosas que lo puedan alterar o emocionar. Sí. Nada de cantadera. No, no, no. Te lo digo por experiencia, muy tranquilito. ¿Usted también le ha cantado a otros peleadores? Ay, deportista de todo tipo, hasta el E3. Ella tiene un lugar muy peculiar. Ella canta, pero directamente, campeón. Ella le canta a una persona. Privado, privado. Yo sé que usted ya me dijo, pero no, no se vaya por el mal camino. No, no, ya estoy reservado, ya. Ya usted tiene su cantante. Ay, después, cuando gane eso, lo puedo cantar, un regalo. Bueno, eso va. Le hago un show. No se enrede, campeón, no voy a hacer que lo esté mirando. No, vamos a hacerlo con Carlucho. No, no, Carlucho no me tiene eso. Con Iván, para que lo asegure bien. No, Iván, no se me tiene. Ay, qué bonito, qué miedo. Campeón, te digo la verdad, te deseo lo mejor del mundo. La gente te está mandando, pues, muchísimas, pero muchísimas felicitaciones. Hay más de 3.800 hogares. Y de verdad que esta es tu gente. Mándale muchos saludos a esas personas. Mándaselos tú a los de esa cámara que todos te están viendo. Desde aquí le mando muchos saludos a ustedes del programa de Carlucho. Y no se lo pierdan, mi gente. Si quieres asegurarte, llama a Iván. Mira, univita en Chubre, que eso es lo mejor que está sonando. Este es nuestro campeón. Ya regreso.